...alumbran las tinieblas, así mi Cristo venía a este mundo. Luz verdadera que alumbra a todo hombre, resplandeciendo en nuestro corazón. Luz verdadera que alumbra a todo hombre, resplandeciendo en nuestro corazón. Allá en el monte, llamados los olivos, Jesús oraba con súplicas y ruegos. En sus mejillas sus lágrimas rodaron, para salvarte de la condenación. En sus mejillas sus lágrimas rodaron, para salvarte de la condenación. Muy bien armados llegaron los soldados, llevando antorchas, linternas y espadas. Cuando Jesús les dijo que él era, en ese instante cayeron hacia tierra. Manso y humilde, mi Cristo se entregaba, y fue llevado ante los gobernantes. Poncio Pilato al Salvador juzgaba, sin causa digna de muerte mi Señor. Ya condenado salió para el Calvario, ya condenado salió para el Calvario, Y coronada de espinas su cabeza, iba cargando aquella cruz pesada, y las mujeres lloraban de tristeza. Y las mujeres lloraban de tristeza, murió Jesús allá en la calavera. De su costado salía sangre y agua, a los tres días volvió resucitado. Para justicia de nuestra vida eterna. Para justicia de nuestra vida eterna.